¿Sabes cuál es el mejor aliado de tu piel? ¡Say tú sí! Y por eso trae para ti nuevos protectores solares, facial y corporal. Con protección FPS 50 más, contra los rayos UVA y UVB. Protección para ti y toda tu familia. Amigables con el océano, gracias a su formulación con filtros minerales y biodegradables. Con ingredientes de origen natural, como bisabolón, aceite de jojoba y vitamina E, para llevar la protección de tu piel a otro nivel. Disfruta del sol y cuida tu piel durante todo el día con los nuevos protectores solares Say tú. Say tú, cuida tu belleza.